Con el objetivo de sumar su cuarto triunfo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Astros de Jalisco continúan con sus entrenamientos para enfrentar este jueves como local a los Libertadores de Querétaro y el coach de la Quinteta de Jalisco, el puertorriqueño Rafael Pachicruz, aseguró que tendrán que corregir algunos aspectos para sacar la victoria en un duelo importante. Estamos concentrados en el próximo juego, que es el jueves. Es un juego muy importante, uno, porque es el próximo juego, dos, porque entiendo que le debemos a la afición de acá. Ya se nos han escapado los juegos acá. Entiendo que una temporada tan complicada como esta, defender la casa es primordial. Así que nada, concentrarnos en ese juego del jueves, que es muy importante para nosotros. Sí, definitivamente que esto es algo que necesitamos, no lo hemos podido hacer. Básicamente, esa consistencia de jugar de la misma manera todas las noches es lo que nos ha fallado. Hemos tenido juegos sólidos y después el próximo no podemos hacer lo mismo. Así que buscar esa consistencia, como te dije, ofensivamente el grupo va a estar bien, pero defensivamente es cómo podemos traer esa energía todas las noches. Pachi mencionó que uno de los aspectos que más le preocupa de los libertadores es que cuentan con jugadores muy peligrosos en ofensiva. Un equipo que es ofensivo, un equipo ofensivo, un equipo que juega con la cancha abierta. Así que definitivamente que hacerlos, tomar tiros malos, tratar de bajar esos porcentajes es lo primordial para nosotros. Es un equipo que sí va a anotar porque esa es su naturaleza. Pero si podemos ponerlos a tirar tiros incómodos, a bajar esos porcentajes, que fue lo que no pudimos hacer el sábado, que tiraron sobre 50% en ambos lados, en D3 y D2, buscar esos porcentajes bajos. Y eso lo único que vamos a hacer es con energía defensiva. Así que tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestra defensa y para así poder tener las opciones a la victoria. Los Astros de Jalisco se encuentran en estos momentos en el quinto lugar de la zona oeste con tres victorias por cinco derrotas. Y dos de estos triunfos los consiguieron como local, para Señal Deportiva Jesús Sánchez.